El secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco, detalló que el próximo lunes 12 de enero del año en curso se realizará un pleno de delegados y en donde se abordarán cuatro problemáticas importantes que vienen arrastrando desde hace ya varios meses, incluso años, a fin de que el gobierno estatal ponga atención y resuelva ciertos problemas. El primero se trata del asunto de la profesionalización del área de enfermería a fin de solicitar información precisa al gobierno federal sobre el tema y hacerle del conocimiento de todos los involucrados. Difundir un documento que nos envía el diputado Marco Antonio García Ayala en el cual nos da esa certeza de que ya las cosas volvieron a lo anterior. Y la convocatoria también claramente dice profesionalización. No, no dice otra cosa, no dice para oficio, artesanos o como se viene manejando, sino la convocatoria dice convocatoria para la profesionalización del área de enfermería, también está el área de trabajo social y terapia física, que son las otras dos áreas que también salieron afectadas. Pero como el grupo más numeroso es enfermería, se está tomando más en cuenta lo de enfermería. Entonces esa es la situación ahorita actual, pues hay una zozobra, hay una, por parte de algunos compañeros, una intranquilidad en qué va a pasar. Por otra parte, analizar y revisar la situación de los trabajadores regularizados que no se les ha pagado en tiempo y forma, así como la revisión de los casi 1.622 compañeros formalizados para definir el tipo de plazas que les corresponden. El tercer punto es el pago de terceros institucionales y no institucionales, un adeudo que representa los casi mil millones de pesos que el gobierno estatal no ha pagado. Nos afecta o afecta a todos los trabajadores porque es de todos, es el pago al Issste, al Fobiste, y que los compañeros cuando en un momento dado se jubilan, tienen el problema porque no les quieren pagar o dar sus beneficios como jubilados, porque los servicios de salud de Oaxaca no han pagado. Entonces, eso y los no institucionales que son todas las cajas de ahorro, donde los compañeros piden algún préstamo, lo que es los seguros también. Entonces, todo eso afecta a los compañeros trabajadores y yo creo que ya es justo. Finalmente, no descartó realizar un emplazamiento al gobierno del Estado a fin de que se pague este adeudo y muestre interés por el sector salud. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.